Aldaña quedó por el sector izquierdo y vuelve a recuperar el equipo del Pasto en toda la parte central. Moreno con el esfínico entregando para Neil Restrepo. Metiene un buen malo por la derecha, ojo, arranca Vázquez, se viene Vázquez, le pega con pierna derecha, va a ser golazo, 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 goli, del Deportivo Pasto, 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 Volcánico. Gol de Juan Manuel Vázquez, no, 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 Jerez, no hay nada que hacer, el balón junto a la rey aquí en el departamento de Libertad, se se libra, Pasto tiene una alianza, petrolera cero, comenta Neil Pérez en Win Esports. Golazo de Juan Manuel Vázquez, hay que pararse y aplaudir al argentino, él mira a ver si puede centrar y cuando ve salido a Ricardo Jerez, le tira una vaselina, golazo, impresionante, y bueno, habíamos dicho, cambió de costado, puso Armando Vargas en la izquierda y de Juan Manuel Vázquez en el medio, para que tuviera más oportunidad en la zona de influencia, y pues ahí aparece el gol del número 26, lleva poco tiempo. Usando un balón sobre el sector derecho, y puede ser, la salida es interesante, Alex Castro con el balón, 12 a Estrates, mete al área, piden pena máxima, sí señores, penal, penalti, penalti, José Julián de la Cuesta estaba cerrando sobre el sector izquierdo, minuto 78, y esto puede cambiar. Miren, nadie pelea, nadie dice nada, no hay ninguna duda, de principio lo dije, penal, ahora vamos a ver seguramente la repetición y el bar propio de Win Esports, con la cantidad de cámaras y la gran producción que tenemos, pero este ha sido un jugador muy importante, el mejor de alianza petrolera, centra y mano penal, no hay nada que hacer, abre la mano José Julián de la Cuesta, extiende el cuerpo, mire, hace ancho su cuerpo, toca, y el árbitro Ortega está cerca y señala el penal, viene el árbitro, este fue un rato muy importante, y ahí está el punto penal. El partido, Roger, Roger, arrancó, le pegó, gol, y de alianza, alianza, alianza petrolera, gol de Roger Torres, pina máxima, gol petrolero, se empata el partido aquí en el departamental Libertad, Deportivo Pasto tiene uno, alianza petrolera uno, Daniel Pérez en Win Esports. Antes del penal, Manuel Lozada le señalaba ese palo a Roger Torres, le dijo, tírala ahí, y Roger Torres con la cabeza le hacía así, bueno, fue ahí el balón, se fue a la izquierda, muy, muy bien cobrado por el número 10 de alianza petrolera, y pues, es difícil la verdad de justicia, pero por aquella jugada que para mí era penal, que no pito el árbitro, es justo por ahora, porque este fue penal, y lo decretó bien el árbitro Carlos Ortega, el 1 a 1. Y persigue, va por el efírico, lo va a ganar, lo deja atrás Perfecto para Mauricio Casierra, Luco Mica, Cierra otra vez desde atrás Aparece, como siempre Villota, aquí puede estar, pierna izquierda Gol, 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 gol Gol del Deportivo Pasto, 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 Pasto Gol de Ederson Moreno Está en júbilo y alegría la tribuna Del Departamental Libertad Otra vez arriba Pasto 2x1 frente Alianza Petrolera Comenta Daniel Pérez El canal que todos queremos Todo parte nuevamente desde la derecha Con Alcatraz García Un cambio de orientación Gran pase este Milimétrico de Y muy buena definición De un volante de primera línea De gran partido el 14 Ederson Moreno Una de las figuras del Deportivo Pasto Pero hay que verla en el contexto Toda la jugada De la derecha a la izquierda Dejan espacios cuando abren la cancha Y ahí aparece esa pelota muy bien metida Y en dos tiempos Controla y define Gran gol del Deportivo Pasto En el cierre lo gana el equipo de Hernán Alberto Lisi Con un muy buen gol Del 14 de Ederson Moreno Que ha sido para mí una de las figuras Al lado de Daniel Restrepo En el conjunto Volcánico Al cierre del partido Arriba Victoria nuevamente del Pasto Empezó ganando La empataron Y ahora Eléctrico